Cuando uno tiene vencimientos por el 100%, el 50% es bajo jurisdicción argentina, el 30% es bajo jurisdicción europea, el 20% bajo jurisdicción de New York. En ese contexto hay una multiplicidad de instrumentos, o sea, bonos, y a su vez la metodología de pago que la República Argentina ha presentado en el marco del respeto efectivo a las reglas del mismo prospecto. Por lo tanto, por supuesto que nosotros hemos dicho muy claramente respecto a la restricción que tiene la República Argentina por el cumplimiento de la cláusula RUFO, que es el acreedor más favorecido. Entonces, la República Argentina no puede violar esa cláusula porque tiene implicancias sistémicas en el volumen total de la deuda. Entonces, vuelvo a insistir en una cuestión que repetí innumerable cantidad de veces, pero cuando se habla de una solución simple, fácil, práctica de esta cuestión, la tiene el juez Griesa. ¿Cuál es la solución práctica? La solución práctica es propiciar el stay, o sea, la extensión de la medida cautelar hasta el primer trimestre del año 2015. ¿Por qué razón? Porque obviamente de esta manera, primero, tiene una cobertura sistémica desde el punto de vista de la no violación de la cláusula RUFO. Segundo, permite el proceso regular de los pagos. Y tercero, constituye una medida transparente y eficaz a los efectos de promover condiciones de negociación justas, equitativas, razonables, legales y sustentables para el 100% de los bonistas. O sea, la República Argentina ha manifestado un principio de buena fe. Segundo, ha manifestado su voluntad de diálogo. Tercero, esa voluntad de diálogo la ha incorporado en una estrategia que permite establecer condiciones de negociación legales, sustentables, equitativas para el 100% de los bonistas. O sea, la posición de Argentina ha sido muy clara. Lo que no ha sido claro es el rol de los fondos buitres, que constituyen obviamente grupos minúsculos que son verdaderos usureros de carácter internacional, que van sobre cualquier regla de comportamiento internacional. Por ejemplo, utilizan de un modo coactivo la voluntad de un juez o de jueces del sistema judicial con el objetivo de violar la soberanía o pretender violar, mejor dicho, pretender violar la soberanía de los países y también violar o pretender violar la ley de inmunidad soberana. Entonces, la solución es muy práctica y es muy posible en tanto y en cuanto el juez Griesa lo debe resolver, que es el otorgamiento de un stay hasta el primer trimestre del año próximo. ¡Gracias!